Sacamos una buena camada, una muy buena camada de futbolistas. A tu pregunta, están seis jugadores que estaban entrenando con el primer equipo. Estaba Cisneros, que es un central. Luis Castro, que es un volante central que distribuía el balón en toreros, muy bueno. Está Alincaicedo, un volante mixto. Estaba Quiñones, un extremo o delantero. Si no me olvido más, Zúñiga también estuvo por momentos. Hay jugadores, Nazareno, Laburra García. Hay siete jugadores que están en primera división. Y ahora también se sumó Valencia, de la SU-16, que debutó el último partido en primera división. Entonces son dos jugadores que son camada, que uno lo va mirando y lo va perfeccionando para que Guillermo, si en determinado momento se lo quiere llevar a pretemporada. Las últimas dos semanas entrenaron con primera división y la verdad estaba muy contento. Y a tu pregunta, lo que nos faltó, nos faltó un poquito de experiencia para algunos partidos. Y después, a mí me parece que por la manera de jugar, nos faltó un nuevo goleador. Estamos hablando de que nosotros para meter un gol teníamos que llegar cuatro o cinco veces claras para meter un gol. Ganábamos muchos partidos, como te estaba comentando en off. Jugamos 30 partidos, ganamos 21, empatamos 6 y solo perdimos 3. Y quedamos fuera de la última fase para subir a la serie B. Los demás duelen. Imagínate, si tuviese un campeonato regular, estaríamos primero a 10 puntos del segundo. Si fuera por números, talero ya estuviera en la serie B. Muy bien. Entonces, cuando estás en estacia de finales y perdés un partido afuera en casa y no te quedás...